Hospital de San Luis de los Franceses, Rua Luz Soriano, número 182, a donde fue trasladado a Pessoa el 28 de noviembre de 1935, dos días antes de fallecer. ¿A quién me salvará de existir? No es la muerte lo que quiero, ni la vida. Es aquella otra cosa que brilla en el fondo de la ansia, como un diamante posible en una cueva a la que no se puede descender. Es todo el peso y toda la tristeza de este universo real e imposible, de este cielo estandarte de un ejército incógnito, de estos tonos que van palideciendo por el aire ficticio, donde el cuarto creciente imaginario de la luna emerge en una blancura eléctrica, detenida, recortado en lo remoto y lo insensible. ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!